Negros están hablando plumas, ninguno sabe callar, ok Y está bien el esfuerzo pero es mejor escuchar, gafáis las vueltas antes de que salgan No sabéis rezar, tumbar al plug es una buena opción, cuidado si sale mal Tú lo llamas Nova Pax y yo lo llamo importar, mi Sorial 100 pa' hacer la vuelta El solo se va a involucrar, I just did a copy shorts Pero el dinero es de tragar de menores, they don't go Deja que diga where you at y tienes que saber de mí, es que me gusta el dinero Baby came from trapping, pila de horas, post-it, nada nuevo En el punto siempre vende, si no estoy llamo al relevo Son noches largas dando vueltas, pa' que salga bien las cuentas Scoop bag siempre llena, pero nunca iba a la escuela Pa' buscarse no hay que calentarse, hay muchas maneras Cuando en tu vida has visto algún granjero posteado en una sluie Júzgame por lo que soy, negro no por lo que he visto Sangre, bala y armas caras, tú y yo no somos lo mismo De mano a mano nunca mero me De mano a mano nunca mero me Esto es Risfar, melangero con pasta, busca propiedad Tú no puedes copiar esta mierda, es de mi propiedad Tengo un tractor al lado del terreno, es de mi propiedad Pregunta al último que divamo y se fue de la ciudad Negro, estáis trabajando por par de puntos pa' comprar un feed Real nigga, aunque hable mierda de streets, no where it is Vengo del corner, doy la diobra strapping, RF, meita shit Que me esté buscando, sin estar rapeando, it's hard to believe Baby No, 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 no Gracias por ver el video.